Y bueno, pues damos por terminado el día de hoy al Festival Internacional Cervantino. Este año hubo un terremoto, Donald Trump estuvo tirándole a México y así como le tiraba a México, Corea le tiraba a Donald Trump, ¿verdad? Qué ironía de la vida. Y bueno, pues me despido, su amigo el viajero azteca, desde las tierras del Bajío de México, en este lugar que dejaron los españoles cuando vinieron a saquear, a vaciar aquí el oro, la plata. Y bueno, los dejamos con esta canción del señor Rodrigo González, que precisamente murió en el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Rodrigo González era un ponente del rock, le decían el Bob Dylan mexicano, originario de Tamaulipas. Y ya después Alex Lora tomó esa canción, Metro Valderas. Un saludo a mi rodo, a mi tío, que fue influyente en el arte, y en venir aquí al Festival Internacional Cervantino. Saludos, Rodolfo Rincón. ¡Gracias!